Chicos, recuerden quedarse hasta el final del video porque el día de hoy les traigo accesorios nuevos que acaban de salir y les enseño como canjearlos, así que, pues nada. Pero antes, les presento el patrocinador de este video. Por cada mil likes que estén dejando en el video, se estarán regalando 500 Robux. Así que, ¿qué esperas para dejar tu like? Simplemente debes de suscribirte, apoyar con tu like, comentar tu nombre de Roblox y yo me iré en los comentarios y les estaré mandando Robux. Así que, todos a participar. Pues, entramos a mayo y como era de esperarse, les traigo los accesorios nuevos que se pueden canjear este mes, promo codes. Entonces, pues nada chicos, bienvenidos a este video. Simplemente les voy a dar los pasos para que los vayan a canjear. Recuerden suscribirse, dejar su like para que no se lo pierdan los próximos videos que vamos a estar trayendo porque cada vez que salen cosas nuevas, las traemos aquí al canal. Y pues nada chicos, para canjear los accesorios de este mes, solamente van a necesitar irse a la descripción de este video. Les dejaré el link ahí abajito, dirá promo codes aquí. Igual se los voy a dejar en los comentarios. Amigos, recuerden chicos, todos los que estén viendo el video, dejar su like. Vamos, vamos, vamos. Dejen su like porque ya saben que nos encantan los promo codes. Si a ti te gustan los promo codes, deja tu like en este video. Y pues nunca te van a faltar los promo codes en tu cuenta. Así que pues nada, si no dejas tu like vas a entrar a una maldición y nunca vas a poder canjear promo codes en tu cuenta. Te va a aparecer ahí un error, así que deja tu like para que esa maldición no pase. Así que pues nada chicos, me enrollo, no me enrollo más. Y pues nada, les digo, les dejaré el link en la descripción y en los comentarios va a decir promo code aquí. Le dan click y les va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech. Este sitio trae todos los promo codes de mayo 2023, pero ahorita mismo está totalmente loco porque incluso están dando gift card de todo chicos. Ya saben, este sitio tiene colaboración con Microsoft y es un sitio bastante épico de gamers, muy famoso. Y pues el día de hoy vamos a canjear una bola de accesorios. La verdad estoy emocionado porque yo la verdad ya lo quiero canjear los promo codes y todo lo nuevo. Así que bueno, aquí le dan lista de promo codes activos en este botón rojo. Los manda a esta parte. Siguen bajando, siguen bajando. Y aquí está la lista de los promo codes activos este mes. Pero eso no es todo, también están accesorios que están disponibles este mes para canjear. Por ejemplo, yo ya canjeé este, lo acabo de canjear ahorita, no me pude esperar. Y más abajo está otro, o sea, son dos cascos chicos. Por ejemplo, les digo, yo ya canjeé este, el azul y está el rojo. Vamos a canjearlo chicos y como pueden ver, completamente gratis. Vamos a seguir canjeando. Seguimos bajando chicos, seguimos bajando. Y aquí está este juego gente, en el cual si ustedes se meten, les van a dar un accesorio. Vamos a entrar aquí para que miren cómo es que me lo dan. Vamos a darle por acá avatar y para que miren los accesorios y las cosas que tengo ahorita. Ahorita tengo el casco, tengo aquí el casco nuevecito. Y pues vamos a entrar al juego que, como ya saben chicos, el link lo van a tener en la descripción. Para que vayan y canjeen todo, pum, 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 pum. Y rápido tengan todos los accesorios. Así que, pues nada, vamos a entrar a este juego. Se llama Centro de Votación de Roblox. No sé, está bien raro, así que pues es más fácil. Pues, ustedes que entren a este juego, recuerden que estos son juegos que te dan un accesorio al entrar. Simplemente no tienes que hacer nada. Y solamente están disponibles o abiertos para que tú te puedas ingresar a ellos por tiempo limitado. Por ejemplo, aquí ya que vamos a entrar chicos. Nos movemos poquito. Y te va a aparecer este mensaje. Dice Congratulations, siguiente, siguiente, cerrar. Cerramos y pues aquí pueden ver un montón de cosas. Esto es por no sé qué de un evento que va a haber. Simplemente ustedes lo único que tienen que hacer es meterse. Se salen ya. Salimos y vamos a los avatar. Actualizamos y te va a dar una, una, una. Vamos a ver. Aquí está el Smoking Dorado. Es un Smoking, chicos, súper chulo. Es un Smoking de oro, plebes. Así que está épico. Miren. Uy, está bien chido. Pero esto es para ocasiones especiales, chicos. Pero bueno, eso y mucho más tendrás en la descripción. Obviamente ustedes, si no han canjeado los códigos en la página que están más arriba, pues simplemente le das clic aquí. Te abre la página de Roblox y empiezas a poner código por código para que los puedas canjear. Recuerden que, pues, todos los accesorios, cada vez que sale uno nuevo, lo estamos trayendo aquí al canal. Así que si eres nuevo, suscríbete ya. ¿Qué esperas? Y recuerden que por cada mil likes en este video vamos a estar regalando mil Robux. Así que, pues, nada, chicos. Cada like va a ser un Robux. Vamos a ver cuántos likes le dejan a este video. Quiero que donar muchísimo ya depende de ustedes. Así que deja tu like. Suscríbete para que no te lo pierdas. Y comentar en los comentarios tu nombre de Roblox. Así que, pues, chicos, yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.